José Choxe, bienvenido a LibrosPeronos.com. En esta ocasión, usted da un salto al debate filosófico nacional con dos trabajos sobresalientes, dedicado a un autor que aún sigue con vida, nuestro conocido Gustavo Flores Quilopana. Los dos trabajos publicados en pleno contexto pandémico, José Choxe, se titulan, el primero, Gustavo Flores Quilopana, filósofo del abismo y profeta de la tragedia de la civilización actual. Tu segundo trabajo se titula, Gustavo Flores Quilopana y su filosofía educativa humanista. En vista de que estos dos trabajos los estás dedicando a Gustavo Flores Quilopana, nos gustaría saber, Choxe, ¿por qué estudiar a Gustavo Flores Quilopana? ¿Y por qué lo denominas, en uno de tus textos, como el filósofo del abismo y profeta de la tragedia de la civilización actual? ¿Tiene usted la palabra, Choxe? Bueno, primero agradecer a LibrosPeronas.com y sobre todo de esta promoción de debates de filosofía. Agradecerme a ti, compañero, colega y maestro, Ricardo Lulisla, por la oportunidad. Y bueno, sí, ¿por qué trabajar a un filósofo no vivo, como es el señor Gustavo Flores Quilopana? Bueno, personalmente, primero tenemos que ir a lo que yo trabajo con filosofía. Yo me considero más que un experto, un especialista, o sea, por lo menos una persona que maneja cierta información en lo que ahora se llama filosofía peruana. Y en este caso, haciendo todo un estudio de la filosofía peruana, que en verdad, tú debes saber, ¿no?, que son pocos los autores filósofos peruanos que han trabajado en nuestra historiografía filosófica. Y en ese contexto, he podido reconocer a autores, pues, nacionales vivos que han, se podría decir, han ido al punto, al grano de ciertos problemas que, irónicamente, ahora, en el contexto de la pandemia, se están recién, pues, evaluando, ¿no? En ese caso, considero al señor Gustavo Flores Quilopana uno de los pocos filósofos, en verdad, en el Perú. Filósofo no solo, podríamos decirlo, si es que tiene el rango, el crédito académico, sino filósofo en el sentido de que él es libre en su pensamiento y lanza sus tesis y sus trabajos, ¿no? Que, desgraciadamente, entre peruanos, como se dice, no nos leemos, o nos leemos casi poco, o a la mala. Bueno, yo escribí un artículo para un libro colectivo que también ha circulado por aquí, por redes ahora, como tipo Sopa de Wuhan, donde, en este caso, podría resumir lo que tú me has preguntado, ¿no? Ya viendo, pues, o teniendo el contexto de Sopa de Wuhan, que trabajan ciertos autores, se puede decir de filósofos consagrados a nivel mundial, sobre todo europeo, donde dan, pues, su opinión, mayormente, o comentarios en torno a lo que ha pasado, a lo que está pasando. Tenemos que reconocer, y creo que también tú lo ves, como filósofo que eres, de que estamos viviendo un hito en la historia de la humanidad, y, por lo tanto, un capítulo muy importante para el Perú. Y es obvio que no solo opinólogos, expertos en política, científicos sociales, o personas versadas en cierto contexto de coyuntura, puedan dar un matiz sobre lo que está pasando. Y es ahí que creo que este trabajo humilde que yo trato de promocionar, en este caso, al señor Gustavo Flores Quilopana, y cabe resaltar que me considero, pues, un estudioso de su obra, más no un seguidor, en el sentido de que yo puedo reconocer su trabajo en la labor del mismo filósofo. Pero bueno, en este caso, te digo, ¿no? ¿Por qué llamarlo filósofo del abismo y profeta de la tragedia? Porque de los pocos filósofos peruanos, ya quitando el contexto de Sopa de Wuhan, considero que él ha sido el que más se ha acercado, no solo a hacer un diagnóstico, y no solo a plantear una opinión, sino a buscar una posible, entre comillas, solución. Yo, personalmente, me considero todavía novato en ciertas técnicas o cierta información para este tipo de trabajos, pero lo que yo sí quisiera reconocer es la labor que él ha tenido. En este caso, podría, pues, yo lanzarte en un contexto de filósofos peruanos, por ejemplo, primero a los sanmarquinos, al señor Juan Abugataz Abugataz, que él, en sus pocos trabajos, porque tuvo pocas publicaciones como libros, pero sí artículos, que he podido yo coleccionar o recopilar, que son difíciles, en verdad, o algunas veces inaccesibles, como él mismo lo decía en vida, él ya planteaba una alternativa civilizatoria. Él consideraba, o sea, bueno, tenemos que recordar que el señor Abugataz murió en el 2005, pero él ya estaba considerando que la civilización actual tenía una tragedia y tenía que, teníamos que buscar una nueva alternativa civilizatoria. Otra persona, si ya no promulgamos o no creemos a este autor, tenemos, pues, el mismo filósofo sanmarquino David Sobrevilla, que él consideraba que la globalización o el efecto de globalización que se estaba llevando en el mundo era, pues, ineficaz, alternante, no era lo que esperaba, ¿no? Él buscaba una especie de globalización heterogénea, donde nos podría, nosotros, se podría decir, reconocer, ¿no? como parte de este desarrollo cultural, de esta nueva onda que va a ser una especie de aldea global para el mundo, para sí, que los efectos no sean tan crueles o destructivos con nosotros y para con el mundo, ¿no? Bueno, y también pocos han tratado eso, y ya, bueno, eso es con los sanmarquinos, pero si voy a trabajar, yo soy filósofo de Villarreal, pues, el más terrible, ¿no? Fue Ricardo Paredes Basalo, que tiene dos libros, ¿no? Pero me quedo con uno de ellos, La Plaga Humana, que lo escribió aproximadamente en el 2010. En La Plaga Humana prácticamente él, más que vaticinar, él inaugura o dice, ¿no? que el ser humano es un parásito racional y por lo tanto lo que estamos viviendo ahorita no es solo ecológico, sino que esto ha sido más que programado o políticamente usado, ya que estamos viviendo una especie de crisis, ¿no? Hay una especie de lucha política y económica entre dos grandes polos de desarrollo económico, pues, ¿no? Y como consecuencia de ello, los países ricos van a prescindir posiblemente de países pobres, ¿no? Ese es uno, ¿no? Puede lanzar también al señor Víctor Samuel Rivera, que él le eche la culpa del efecto mismo de la modernidad, ¿no? Pero, yo me quedo con Gustavo Flores que lo panda, ¿por qué? Porque él ya por lo menos desde el año 2000, si no me equivoco, 2001, comienza a plantear unas tesis sobre el, sobre todo del hombre anético. Precisamente, vamos a entrar como acaba sea de dar una introducción, efectivamente, ¿no? Con este texto que has titulado, Gustavo Flores que lo pana, filósofo del abismo y profeta de la tragedia de la situación actual, viendo, ¿no? El esquema, ¿no? El índice, das cuenta, por ejemplo, sobre la evolución intelectual de nuestro pensador, sus aportes, ¿no? Sus lecturas, ¿no? Una bibliografía, ¿no? O sea, cualquier persona que quisiera iniciarse en el estudio del pensamiento de Gustavo Flores que lo pana, este texto, francamente, va a ser, pues, imprescindible, ¿no? Un texto de cabecera. Nos gustaría que nos comentes, en vista que tú has revisado los textos de Gustavo Flores que lo pana, que nos comente sobre su evolución intelectual, ¿no? Y cuáles son esos aportes filosóficos más importantes que ha tenido Gustavo en su larga producción. Tiene usted la palabra. Bueno, claro, como te estaba diciendo, el señor Gustavo Flores que lo pana, en verdad, es un autor prolífico, y eso creo que se ha ganado este puesto por mérito propio. De los autores que te he mencionado, creo que el más terco, ¿no? En escribir, en publicar, ya sea de una manera, pues, se podría decir, pequeña en cantidades y sobre todo de manera, pues, autónoma, han logrado, pues, en sus propias investigaciones, con su propio sello editorial, han logrado, creo, algo que en la filosofía peruana tanto se ha buscado, ¿ya? ¿Y qué es lo que se llamaba la normalización filosófica nacional? En ese sentido, reconozco la labor de él, ¿no? Por eso usted está hablando del hombre enético o del hiperimperialismo, considero que creo, si uno lee Sopa de Wuhan y otros trabajos en el mundo, creo que el que más ha ido más allá para explicar lo que estamos viviendo es el señor Gustavo Flores que lo paga. Puede ser que no nos guste, podríamos criticarlo su metodología académica, que no es rigorista, pero nadie va a negar que tiene un trabajo consolidado y si uno va a escarbar, porque es un autor que tiene pues más de cien libros que he podido catalogar y una treintena de artículos, cien libros no lo hace cualquiera y cada uno de sus libros, algunos son ensayos, pero otros sí son libros pues muy densos, es un trabajo en verdad, si uno analiza cualquier investigador a nivel mundial, pues que lo paga sería un buen representante para el Perú. Ahora yendo a la evolución intelectual, pues como te dije, yo me considero especialista en temas de filosofía en el Perú, yo lo estoy evaluando con este esquema, considero por lo menos el esquema básico que dejó el señor David Serevilla, que la filosofía en estricto sentido, por lo menos vamos a hablar de forma metodológica, porque podemos discrepar esto, lo que él hizo, desde que a finales del siglo XIX y en el año 1880 comienza la filosofía de peso en el Perú, inaugurándose con los escritos positivistas, Manuel González Prada y Javier Prado, yo considero la evolución de Quilopana algo así, si muchos positivistas pasaron después al bando espiritualista, en Gustavo Flores Quilopana tenemos una etapa, primera etapa que fue, él mismo lo llamó pues marxista, que fue seguidor de Georgi Lucas y un marxista y después comenzó a evolucionar a unas raíces pues se podría decir ontológicamente metafísicas y que al fin y al cabo va a se podría decir va a caer un espiritualismo al cual lo sostiene con un tomismo, una especie de realismo personalista, el cual considero que su edad madura o su etapa madura es la que estamos viviendo ahora, ¿no? que es lo que él mismo plantea en el libro bueno, yo por lo menos he intentado descarmar en todo su trabajo su etapa pues si no me equivoco su etapa madura que yo considero es la quinta etapa ¿no? los escritos del año 2010 al 2014 y es con su trabajo personalmente considero dos trabajos que son una se podría decir ¿no? su evolución total de su desarrollo de su pensamiento personalmente considero educación humanismo y trascendencia 2011 y filosofía de tecnociencia ¿no? donde no solo hace una crítica a la civilización sino que ya plantea que tenemos que buscar una especie de retorno ¿no? y este retorno es a sus trabajos que él ya había comenzado ya hace una década a estudiar lo que era la filosofía mitocrática o la filosofía ancestral en verdad hablar del pensamiento de que Lopana es encontrarse con una caja de Pandora por todos los temas y aristas que él plantea por si acaso yo quisiera decir de que este trabajo es una pequeña introducción yo en verdad no estoy a gusto con este trabajo yo creo que este es un se puede decir como le dije a él mismo por teléfono este es una pequeña un pequeño tributo a su bio bibliografía pero todavía creo que hay que escarbar un poco más ¿no? él mismo considera muchos trabajos de sus etapas que ya los ha dejado y les ha dado otro retoque el pequeño problema para poder estudiarlo y para poder también debatir con él es conocer cada etapa para tener ese retoque para mí su etapa fundamental considero fue su etapa marxista ¿por qué? porque a la par como te estaba diciendo en forma metodológica con el positivismo le planteó un esquema básico de lo que él planteaba de lo que era la filosofía y de lo que él planteaba su compromiso es más producto de ello cuando ya hay ese desencuentro entre su etapa marxista y un retorno a la trascendencia a lo que él llama ahora filosofía del ser que es su una especie de realismo personalista que él maneja con sus ideas tomistas básicas considero un libro que creo que si estuviéramos en España o en otro contexto habría ganado un premio por la facilidad y la invitación de la filosofía y es su propia autobiografía filosófica y como se llama este libro más acá de los anhelos excelente bien entonces conocemos pues que efectivamente Gustavo Flores que lo pana tiene diversos aportes ¿verdad? a lo largo de este tiempo quienes nos hemos acercado a él de alguna manera podemos notar una vasta producción y digamos un gran aporte a la filosofía nacional y usted con este trabajo lo está reconociendo como decía pero usted no se queda solamente pues en hacer una bibliografía sobre Gustavo Flores que lo pana sino que va a profundizar su estudio incluso este trabajo Gustavo Flores que lo pana y su filosofía de la educación humanista como usted me indicaba en su momento ha sido producto de una investigación para una tesis de maestría usted lo ha convertido ahora en un libro y eso es bueno se saluda entonces nos gustaría conocer del mismo autor en qué consiste según tu interpretación Chocse en qué consiste la filosofía educativa humanista en Gustavo Flores que lo pana ah claro bueno gracias también por la pregunta en verdad cuando hablaba con los filósofos del medio los varios colegas con mi Samuel Rivera con mi grupo de amigos y colegas de Villarreal Daniel Casilla Erick Estomayor me di cuenta de algo o por lo menos en este caso me di cuenta de que Gustavo Flores que lo pana es uno de los pocos filósofos a pesar de su de su concepto de filosofía de que es inútil en el sentido de que es un trabajo teórico se podía sacar cierta praxis de sus principios y postulados y teorías y afirmaciones y su crítica y la respuesta es que sí y eso me llevó a mí a investigar esos trabajos yo lo conozco al señor Gustavo Flores que lo pana desde el 2005 o 4 en San Marcos cuando iba a sus conferencias y él muy amablemente me invitó a su casa y desde ahí siempre lo visité cada vez que podía y teníamos grandes tertulias filosóficas no solo con él sino con varios invitados y filósofos del medio que usted mismo también Ricardo lo conoce ahora es ahí donde pude conversar con el mismo autor y sobre todo plantearme esa idea porque sí tengo tengo un convencimiento yo también soy profesor igual como como tú ya enseño pues más de 15 años en colegio particular academia y me di cuenta de que la situación real de la sociedad peruana es crítica en muchos ámbitos y hay una especie de divorcio cada vez más grande entre el nivel teórico de desarrollo de las humanidades se puede decir con la calle y es ahí que fui convencido de que si voy a hacer una tesis de maestría de investigación no solo iba a procurar hacer los temas más promocionados o más populares o de moda que muchas veces los mismos maestristas lo hacen porque trabajan tienen labores también aparte familiares personales y entonces como se puede decir hace lo más fácil en cambio yo terco porque tenía esa también sepa filosófica dije no me voy a complicar la vida en el sentido de que voy a analizar el pensamiento de este señor y eso fue también me llevó a involucrarme un poco más en el pensamiento de que lo haga yo soy un convencido de que los problemas educativos de los estudiantes y sobre todo no solo en condiciones sociales y sobre todo como tú mismo planteas en tu libro de que para qué sirve la filosofía y es obvio que también está relacionado para qué sirve la educación porque ahora los mismos alumnos dicen hay personas que no se necesitan instruir si gana mucho dinero y entonces por qué yo tengo que instruirme entonces veo que se ha perdido todo ese peso prácticamente ya no se considera el nivel teórico o mejor dicho espiritual del asunto vemos que estamos cayendo unas redes de pragmatismo que toda esa denuncia lo tenía que la opana desde el año 2001 2002 2004 entonces fui convencido de que los problemas de aprendizaje porque problemas de aprendizaje muy graves de atención de memoria y sobre todo problemas hasta psicológicos por ingresar me di cuenta que no tiene que ver solo a nivel cuantitativo o cognoscitivo como lo plantean muchos psicólogos básicos sino implicaba un nivel más allá que es el plano espiritual personalmente considero que es un tiempo de crisis espiritual enorme es así que me lleva a trabajar sus textos dos textos se entiende sobre el pensamiento educativo que lo pandan pero hay que precisar en verdad mi tesis versa sobre el modelo educativo de Gustavo Flores que lo pandan aplicado la realidad en dos academias X y en un contexto de año 2017 porque yo llevé una maestría en educación y por lo tanto prácticamente fui obligado a llevar la metodología científica y cuando digo científica hay que ser franco ya que somos dos colegas de que prácticamente el corpus teórico que nosotros planteamos los humanistas es cortado totalmente y ellos lo único que consideran es la aplicación de ciertas metodologías con un estudio comparativo y se acabó ese es tu trabajo una percepción neopositivista muy práctica y prácticamente todo nuestro trabajo de reflexión filosóficas para lo mismo catedrático simplemente no existe solo recuerdo una cuestión un catedrático me dijo la filosofía ahora tiene que tener una utilidad sino nada y por lo tanto el mismo señor me dijo me parece interesante doctor pero si no consigues lo que yo planteo que era un modelo pedagógico dentro de su modelo educativo pues simplemente no tienes nada y ellos no podían ver de que el problema del estudiante no solo es a nivel constitutivo que trabaja muchos ONG el mismo Estado lo plantea así me encontré con todo un problema muy grande y sobre todo de que no hay estudios serios o por lo menos no hay ningún tipo de estudios de lo que son las academias y irónicamente varios catedráticos hasta los que tuvieron en este caso fueron pues mi jurado después de aprobarme y todo eso me dijeron yo también estuve en la academia acá en provincia yo también yo también y es irónico pero no lo planteaban como un problema más allá para resumir simplemente digo ¿por qué trabajé el modelo educativo humanista de Gustavo Flores que lo panda simple porque considero que los problemas de aprendizaje que tienen muchos chicos se debe a un olvido se podría decir de la trascendencia como él mismo lo plantea y ese es el resultado del hombre enético que quiere decir que ese chico que no aprende bien se ha cosificado y por lo tanto esa cosificación le está afectando en su nivel cuantitativo a su nivel cognoscitivo y esto es lo que le está generando ya una animaversión a la cultura básica y es obvio pues filosofía somos los primeros que vamos a salir pues desfasados para todo ello si quisiéramos muy bien Chocse si quisiéramos decirlo así en breve en síntesis ¿en qué consiste el modelo pedagógico de nuestro amigo Gustavo Flores que lo panda? bueno ya primero tenemos que organizar un poquito ¿no? en verdad este trabajo me costó más dos cosas organizar el pensamiento del mismo que lo panda que es por eso producto también en este caso del otro libro que comentaste ¿no? eso es a nivel teórico para mí como profesional de filosofía y por otro lado ¿cómo hago una aplicación para una medición cuantitativa que me pedía la universidad a nivel superior? primero ¿no? ¿cómo yo podría demostrar que un chico a través de este modelo pues va a ser pues una persona mejor? y comenzó a investigar pues las categorías de estudios de personalidad de autoestima y todos tenían un rasgo básico todos miraban que una persona si aprende pues se supone debería ser una persona mejor y ahí me di cuenta que había un groser error yo solo te voy a decir que yo pensaba que era el único que estaba planteando estas cosas pero no dos profesoras ¿no? si no me equivoco de Finlandia están en el libro hicieron un estudio Herrera y Boyo 2016 en su tesis de maestría ellos hacen un estudio de comparación de las tesis fundamentales de la UNESCO en las cuales se están convencidas de que el programa básico de la UNESCO ¿no? sobre los estudios de educación mundial que lo plantean como para bases para políticas educativas a nivel mundial es un fiasco ¿por qué? porque tiene un esquema economicista básico y no plantea los efectos como ellos llaman de diálogo e interculturalidad y no solo eso de comunidad de una comunidad se podría decir dialógica con el otro y no solo eso podríamos hablar de cierta identidad en otras palabras aquí cuando vi ese tipo de trabajos prácticamente retorné a las reflexiones y creo que tú también lo conoces de Augusto Salazar Bondi ¿qué quiere decir? que actualmente ¿no? el sistema educativo nacional que ahora es manejado por una ley básica ni siquiera plantea un modelo ¿no? sino ciertos esquemas básicos de medición para la aprobación a nivel cuantitativo o sea de cantidad de información que capta el estudiante y eso involucra pues a un desarrollo de lo que ellos llaman competencias y actitudes o sea ellos suponen ¿no? teniendo una metodología pues extranjera creo que tú más o menos sabes constructivista básica plantean de que si una persona asimila algo pues necesariamente es una buena persona pero no estamos acá planteando ni siquiera la asimilación sino ¿qué es lo que va a asimilar? entonces estos dos autores lo que señalaban es que si la ONU plantea un esquema muy economista ¿qué quiere decir? que va a haber un fracaso de la de la educación a nivel mundial y en los tres niveles ¿no? entonces eso me implicó a buscar una nueva alternativa educativa y es ahí donde yo planteé el retorno al modelo pues en este caso o crear este modelo ¿no? tomar ciertos principios de el señor que lo paga o sea el modelo educativo no es más que la construcción justificatoria teórica de qué técnicas se deben aplicar ese es uno dos el modelo pedagógico es la aplicación a través de programas o cursos pilotos de ese modelo teórico que quiere decir que no sólo nos va a importar la captación en este caso de cierta información qué tipo de información tiene que captar el chico y ahí entramos creo a un tema fundamental ¿por qué estudiar filosofía? ¿no? me di cuenta que al chico ¿no? yo siendo profesor de academia yo enseñaba el curso o seño el curso de filosofía le brindaba pues un plus lo que se llamó un actitud crítica que quiere decir que el chico no tenía que creerme a rajatabla todo lo que yo decía yo siempre digo eso sino que vaya él mismo a un diccionario a Google a investigar lo que yo estoy diciendo si es verdad o no porque la idea es entrar en un debate en un razonamiento dialógico con el chico y no solo eso replantear sus propias convicciones y tener tolerancia para con los demás ¿no? buscando cierta semejanza o cierta se puede decir simultaneidad con lo que fue la filosofía para niños que yo también una vez investigué y pude trabajar ¿no? entonces el modelo pedagógico de que lo pana nacía de eso pero le brindábamos una solución o mejor dicho una visión teórica eso sí un poquito más exclusivo el chico en verdad de secundaria de academia bueno en cierto contexto viene con unos problemas muy gravísimos de la estación social efectivamente efectivamente entonces eso lo que implicaba es que hay que darle un modelo de vida buena ¿ya? y ahí me di cuenta que darle un modelo de cierta visión cristiana ¿no? era pues se podría decir era replantearle reformatearle su forma de pensar ¿ya? entonces esas dos cosas se diseñó ¿no? el modelo pedagógico consiste en no solo introducirlo a un curso de filosofía que es lo que se programaba sino también darle ese efecto dialógico ¿no? al estilo socrático básico ya recordemos que estos eran programas pilotos el que yo hice por dos o tres años recordemos que tú también debes saber que la academia es muchas veces muy improvisada tiene un formato básico y solo el profesor debe estar cierto punto y nada más pero gracias en estos dos casos de estas dos academias me permitieron un poquito trabajar con el alumno ¿no? pero de ahí no podía pasarlo porque tenía que darle espacio a sus propios objetivos entonces es eso el modelo pedagógico ¿no? claro y otras aristas más ¿no? pero en general era eso ¿no? hacerlo pensar a través de ciertos temas de filosofía y para ello brindarle cierto corpus teórico que era la historia de filosofía básica y en los temas pues plantearles pues en este caso la cuestión ética axiológica valorativa antropológica etcétera efectivamente ¿no? tú mismo en la página 56 de tu libro ¿verdad? haces una síntesis ¿no? dices así nosotros lo planteamos de la siguiente manera y planteas una fórmula que sintetiza el modelo pedagógico de Gustavo Flores que lo para ¿no? supone algunos conceptos en ese modelo ¿no? persona educable postura metafísica postura antropológica filosófica postura axiológica postura ética postura psicológica postura pedagógica y pasas a exponer cada uno de los puntos ¿no? entonces digamos entiendo plenamente que en breves minutos no es muy fácil muchas veces sintetizar esas ideas supone una lectura un análisis como tú indicabas ¿no? y efectivamente ¿no? en el plano preuniversitario los niveles son distintos diversos y el grado de organización también es diverso ¿no? para cerrar con esta entrevista José Chopse nos gustaría escucharte ¿qué dificultades has encontrado en este proceso de investigación de un autor peruano digamos poco reconocido a veces incluso invisibilizado etc ¿no? ¿cuáles serían esas dificultades que has encontrado para investigar a un autor peruano y sobre todo un tema digamos muy sensible como es el de la educación bueno hay que hacer también ya bueno me considero a mis 40 años y haber ingresado a la vida real en el 2000 estudié desde el 2000 2004 filosofía y gracias a la se podría decir el gran magisterio a un gran maestro que testigo bastante a pesar que me he alejado también de su forma de pensar y cierto debate al señor Ricardo Paredes Basalo ¿no? que prácticamente fue el que me permitió hacer un desarrollo de investigación en torno a la historia de la filosofía nacional su historiografía y en ese contexto por eso te puedo decir que hay tres tipos de problemas los problemas primero externos internos y hay que decir los problemas coyunturales los primeros los problemas externos en torno de por qué estudiar un autor un poco reconocido yo creo que primero hay que quitarle ese cliché ¿no? no somos deportistas para ser famosos creo que el último filósofo famoso y que fue creo que mejor que hasta que un pedeportista fue el Jean Porzard de ahí ya no ha habido un gran filósofo del sentido de fama y de rechazar un premio Nobel ¿no? desgraciadamente en el Perú y tú mismo sabes de los contextos de nuestras universidades que son poquísimas que enseñan filosofía hay toda una serie de creencias mitos ¿no? de que ¿quién tiene la verdad? y a quién se hay que escuchar ¿no? ciertas rencillas que a mí me parecen pues simplemente si no si no planteamos un poquito hasta ridículas tú debes saber que cada vez somos menos los que investigamos y los tomamos en serio esta carrera y lo que sí tenemos es un profesorado eso sí reconozco que en el Perú hay buenos profesores de filosofía eso lo dice hasta el mismo miro que Sada ¿no? entonces es un problema externo ¿no? quitarnos esos en este caso de que este autor es rigorista o este autor no ¿no? bueno que lo pago hay que ser franco ¿no? a él siempre se le ha tildado de que él no tiene grado y que su trabajo pues no es académico pero si uno lee a Heidegger o lee pues un filósofo francés pues muchas veces lo cita y eso no le implica que no sea malo el mismo David Sorevia decía pues ¿no? que una cosa es que tengo una filosofía y otra cosa si es bueno o mal sería otra pregunta esos son los problemas externos ahora los problemas internos entonces ¿por qué estudiar a un filósofo vivo? tiene que ver pues porque primero como tú mismo lo has dicho no es tu poca difusión y tú debes saber que creo que la solo tengo una experiencia nosotros una vez presentamos yo tengo una revista con un grupo de empresarios de Villarreal colegas y un día presentamos la revista en la Casa de Literatura pero desgraciadamente usted sabe que se hace la coordinación de especies antes pero tocaba un día del partido de fútbol del Perú las clasificatorias es obvio que no vino a nadie vinieron los más hinchas nada más que eran menos de contados los dedos ¿no? eso es lo que implica nuestra poca o poca difusión y eso que amerita desde que muchas veces los trabajos artículos o investigaciones yo tengo un trabajo publicado en España que acá pocos nadie conoce simplemente le digo que esa poca difusión de los trabajos primero los trabajos son ensayísticos artículos en revistas hay que decirlo ¿no? un poco que se pierde eso ¿no? y segundo al no haber mucha difusión de tu de tu investigación es obvio que también eso poco a poco te limita o sea si alguien quiere conocer tu obra no te va a entender porque tú vienes de toda una serie de ideas de todo un derrotero un recorrido ¿no? eso sería con los problemas internos ahora con lo último ¿no? es obvio que miren yo solo me voy a seguir al texto de David Serevilla la filosofía contemporánea en el Perú él mismo cuando plantea una evaluación de la filosofía en el Perú bueno prácticamente creo que en ese sentido él intenta evaluar la filosofía en el Perú un libro pues que no supera las 400 páginas no estoy hablando de en este caso repensando de la evolución del pensamiento nacional en dos volúmenes que tocan algunos autores no estoy hablando de eso estoy hablando de la filosofía contemporánea donde él hace también una especie de comentario donde habla de los problemas que tiene la filosofía no solo en el sentido de lo académico sino en el sentido extra académico ¿no? y habla del contexto de San Marcos en tiempos de los finales de los 80 a los 90 el terrorismo y todo aquello lo que yo quiero decir es que eso también existe desgraciadamente entre nosotros los filósofos hay mucho celo académico hay envidia y existe el silenciamiento una cosa es una crítica una crítica es constructiva y tú sabes que también es destructiva desgraciadamente entre los pocos filósofos mira entre los pocos filósofos que nos leemos que hay poca difusión pues nos sacamos la mugre entonces eso también ¿qué hace? o sea si somos casi los últimos que en verdad nos están dejando de lado el mismo Juan Aguataz dice la filosofía en su libro Indigaciones filosóficas sobre nuestro futuro él habla de que ya en el mundo actual prácticamente los filósofos ya no tienen un peso ¿no? o sea me puedes traer una playa de científicos sociales que podría en este caso cubrir eso y ahora por eso tenemos que hablar pues en este caso de la filosofía ¿no? de que prácticamente se le está matando ¿no? pero por problemas no estoy hablando internos no estamos hablando de problemas extras entonces ese es para mí todo eso para mí fue crucial que me hizo desarrollar la persona que soy y las publicaciones que tengo y sobre todo ¿no? de brindarle el espacio que quiero decir ¿no? y bueno simplemente decirle a todos los colegas primero hablarle de los colegas ¿no? terminando la entrevista es que no seguíamos las modas si no me creen a mí por lo menos eso fue el sentido de Salazar Bondio ¿no? al no seguir las modas no implica que no leas un extranjero sino que lee ¿no? pero ahí está ¿dónde está tu trabajo? tu trabajo es replantearte recordemos que él quería superar las tres tendencias que él consideraba fundamentales en su tiempo el marxismo la filosofía continental y la filosofía analítica cosa que en final nunca lo pudo hacer porque solo brindó un fragmento de un trabajo que fue la antropología y la dominación ¿no? y entonces él planteaba eso considero que eso es una buena idea de lo que es la filosofía o sea brindar una chamba ¿no? puedo yo conocer un autor puedo abrazar una metodología extraña pero es obvio que mi evaluación va a mi cuestión nacional y eso implica darle cierto se podría decir cierto rigor a mi propio pensamiento ¿no? él logra concretar eso con sus propios estudios que hace de las historias de las ideas en el pensamiento peruano Excelente José Choxe muchas gracias por la entrevista Muchas gracias a ti y pues estamos hasta bueno para otro nuevo oportunidad muy amable en verdad de las historias